El Evangelio de San Marcos En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta gente, ya llevan tres días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron, siete. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los distribuyeron entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron siete ganastos de sobras. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y Jesús sintió compasión de ellos. Tenían hambre, venían cansados, venían agotados. ¿Qué sentirá Jesús hoy con nosotros en esta pandemia rigurosa, dura, terrible? En este COVID-19 que no ha traído hasta ahora ninguna solución al bienestar de la humanidad. ¿Qué dirá Jesús? Pues que de nuevo se llena de compasión. Pero fíjate bien, así como Él aprovechó esos panes y esos peces y los dio a la multitud y les dijo a los discípulos, repártenlo entre la multitud. Y hoy nos pide igualmente, con su compasión, nos dice, pero hay alimento, pero repártenlo bien, con justicia y con amor. Indudablemente que en esta pandemia la Iglesia, a través de la Cáritas Internacional, a través del Banco de Alimentos, ha hecho una labor y está haciendo una labor inmensa. Que no es una labor entonces, ni para loores, ni para premios, se hace inclusive en silencio. Las noticias no dan nota de aquello, pero es la Iglesia la que está llegando a muchas partes, con mercados, con atención, con reconstrucción hasta de viviendas, tratando de amainar el impacto de esta crisis económica, social en que estamos ahora en todo el mundo. Por eso, el Banco de Alimentos realmente merece nuestra gratitud, nuestro reconocimiento por todo ese bien. Como Jesús está ayudando, no solamente a los católicos, no solamente a los creyentes, sino a todo aquel que simplemente muestre necesidad, tenga urgencia, tenga hambre, esté mostrando que sus hijos están en precariedad. Señor, gracias por el Evangelio que nos enseña a compartir, que nos enseña a dar, que nos enseña a entregarnos sin medida y con todo amor. Que el Señor nos bendiga, nos guarde en este nuevo día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.